hola como están bienvenidos a un nuevo gameplay de Toho, esta vez Toho 7 donde bueno vamos a jugar con las mismas cosas de siempre, nada especial este es como más fácil que el anterior, el 7 es más fácil que el 6 encuentro yo pasé por debajo no se va a hacer desprevenir Mientras no termine con epilepsia... todo bien ¡Hey! y esta jodido me encanta No la voy a matar, ya me mataron de medio No me alcanza a matar, pensaba que no Sigamos haciendo destrozos ¡Ah! Hay alto power, hay que aprovechar de agarrar poder, ¿no? Ya Primero, primer boss Ya Encuentro que sea tan difícil, pero igual no me quiero confiar No, 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 no Abajo dice enemy, ahí me dice más o menos dónde está la monita si no la veo Ah, esto del borde es súper natural Hay unos bloques como rosaditos Supuestamente son pétalos de cerezo Si yo lo agarro, por un momento soy invulnerable a los ataques Según para que sepan Ah, me dieron Eso haces de Luzon bien malditos Abajo, ¿dónde estáis tú? O no, necesariamente, pero igual ¿Cómo le hago para no sufrir epilepsia? Ahí está Buen final Oh, un gatito Gatito, gatito, gatito Jajajaja Ya Oh... suerte de principiantes eso eso como ese que estaba ahí como ese esos son los pétalos de cerezo supuestamente no sé cuántos hay que juntar solamente abajo te dice de veras abajito te dice au me gasté un continuo máximo esta es como la introducción ah, todavía no es la de a de veras de veras de veritas Uhhh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh o-oh-oh! Me mato. Hmm. Me mato al final. Me mato de nada. Ah, de nuevo... ¡Vivo, me da hasta la hora que nadie me dispara nada! Jajaja, que triste... tengo que llegar a 300... no, no me he visto nunca... oh, cómo funciona cuando vea la grabación supongo que me daré cuenta saco un don jefe es normal que hayan tantas cosas, eh? sí, es normal si es normal, sí, es normal, de todas maneras, no, 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 te parezca raro no sería toho sin tanta cosita forma estrella en el ataque están niñas acrobacias, cómo se mueven no me estresa mucho tiro bombas oh, borde super natural por lo de no, me sirvió de algo me ahorré una bomba, jeje, qué queréis que les diga ah, este ataque es muy mal y te encuentro yo a ver si chilipazo, no ya, vamos a ver si esta vez de chilipazo lo pasamos así, ya que no tengo bombas oh, pude, 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 oh, es increíble, pude, 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 es increíble, oh, ah, y morí con eso, con eso que fue más simplón ah, ya veo, cuando llega cierto puntaje, me dan la, me dan, el borde super natural, me falta mucho en realidad esto cuando ya la haya matado ah, pude, 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 jajajaja, que difícil, ya, vamos que se puede me recuerda del I Wanna Be The Shrimeade, Shrimeade con la música de repente que escucho que obviamente se basaron en este juego para hacerlo y 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 ¡Puta! ¡Puta, puta! De nuevo Tiene como cierta resistencia eso también Ay, ahí me gasté un crédito Páximo poder Lo pasé como... eso fue chilipazo Ese no, pero tampoco... bien... bien en la mano No importa... Este ataque lo encuentro muy maldito por los haces de luces Pam 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 pararam pam Ah, cuidado Pam 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 pararam pam pam Me exclamate Siempre llegaba hasta ahi Y tiririn Ah, me estreso Oh, llegue al tercer jefe Que... que... que esta nada Hasta aquí voy a llegar, hasta aquí yo creo que no voy a llegar Voy a llegar, que voy a decir Yeah Ouch, super nervios Sufro Jejejeje Que estresante Ah... Eso es un bug Jejejeje Un bug de los buenos Un bug de los buenos Ya... Lo perdí toda la fe así de un 2x3 Que mal... Oh... No se como esquive eso, pero no importa... Jejejeje... Oh, oh... Ya, no importa eh... Ah, que ocupamos las bombas nomás... Ya que es la ultima viva... Por tan... Por tan... Por tan... ¿Me alcanzaré a matar antes de que me mate? Creo que no Así que van a explicar... Así que van a explicar... Oh... Eso fue épico... Jejeje... Fue épico... Uhhh... No... Eso ya es imposible... Uhhh... Bueno... Eso sería todo por ahora... Nada vos... Cuídense que estén bien... Nos vemos... Adiós...